Los agotos van a marchar con esta misión área. ¡El Cabezón Zú! ¡Todo la vida! ¡Costarricas de la Mundial! ¡Vamos! Me siento muy, muy orgulloso de ser tipo. Un orgullo porque es un país donde no tiene ejército. Entonces uno todavía, uno siente esa paz. A pesar de lo pequeño del país, nos gusta hacer las cosas bien. Muy pura vida, como decimos acá en Costa Rica. Los jugadores sabemos la responsabilidad que tenemos con el país de representarlo siempre con mucho orgullo. Y ahora estamos a un paso de un Mundial. Me gustaría alcanzar lo que Costa Rica alcanzó en Brasil 2014. Sabemos que hay que luchar y trabajar fuerte para eso porque tenemos un grupo complicado. Para mí la selección es mi vida. Cuando apareció la oportunidad de la MLS, pues ni lo pensé. Ahora me siento valorado, me siento involucrado. Ya entro en la cancha como que me transformo. De ahí ya voy concentrado por lo mío. Muy explosivo, muy emocional. Puede ser el Kendall Grinch, el ogro. Fuera de ella soy alguien totalmente común, sencillo, normal. Y a vivir la vida feliz. Eso es lo que yo extraño así cuando estoy en Vancouver. O sea, comer esa comida con la que yo crecí. Y ese coge el papi. Él me conoce a mí desde bebé. A él siempre ha sido humilde. Viví una infancia muy bonita. El barrio tenía las problemáticas de la droga. Hay veces si querías probar algo, pero iba a causar problemas y yo no quería que mi abuela me castigara. A mí me gusta agarrar todo lo que puede ser negativo o puede ser difícil, transformarlo en algo positivo. Soy una persona que tiene mucho carácter, un poco fuerte a veces y muy directo. Y que a veces hay que quedarse callado también y no siempre querer ser partícipe de algo porque también el silencio tiene mucho valor. Soy un jugador que tengo un talento que Dios me dio, que es la velocidad. ¡Oh, wow! ¡Gol, Zed! ¡Gol, Zed! Crecí en una comunidad muy rural. ¡Ay, venga, se le jugó con papá usted! Al menos de tres horas para llegar a entrenar a la juela todos los días y después la vuelta igual, tres horas. Todos los días lo hacía con mucho amor y con mucha ilusión de saber que podía llegar a ser algún día un jugador profesional de fútbol. Todas esas casitas que usted ve allá, todo eso es el pueblo de Palminchal. Entonces era un trayecto bastante largo. Ya hasta la entrada para el pueblo donde yo nací, donde yo me crié, los primeros 15 años de vida. ¿Está bien? Estuvo bien. Él es el hermano mayor y yo soy el menor de la familia. ¿Cómo soy las? Soy las, le llamamos aquí en Costa Rica. ¿Soy la? Soy la que hago todo, la que barro, la que plancho, la que cocino, la que carne, la todo. Yo le dije que algún día que lo compre. Que se va a presentar en mi familia. Este es mi papá, ese es el famoso Danilo Ureña. ¿Famoso Danilo Ureña? ¿Famoso Danilo Ureña? Sí, somos. Aquí crecimos, aquí vivimos muchos años. Y lo único que me echaron de aquí fue... No digas. Vivimos ahí hasta que yo tuve nueve años. O sea, yo viví siete años en esta casa. Y después ya mi papá decidió vender esta casa, construyó otra que había aquí. Esta casa fue remodelada cuando yo me fui para Rusia. Ese fue el regalo que yo le di a mis papás. ¿Qué es Félix? ¿Cómo está? ¿Usted también está pegado? Mi chiquito. Siempre que vengo a Costa Rica los veo. No todos, pero muchos de ellos, a pesar de la distancia, hemos mantenido la amistad. Y eso me llena siempre como persona. ¿Qué es Félix? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien. Antes no había tanta casa, entonces estos eran puros cafetales. ¿Todo bien, papi? Ya para tomar una bolsa. Este es primo mío, ese es el del papá de él, es goleador también. Gracias, guapa, no te goles con la cabeza. ¿Está cansado? ¿Viene corriendo? No, venía en moto. ¿Venía en moto? Porque hubiera cansado. La moto, en moto se cansa uno. Está como agitado. Yo voy aquí. Yo también empecé a jugar aquí, fútbol. Yo empecé a jugar de portero, imagínense. Este es el encargado de todo el fútbol de Palmichal. Él nunca cobró. Ahí estábamos todavía ayudando en la escuelita de fútbol. Bueno, ese niño que estaba enchufando, usted ahorita. Ahí está en la escuelita que yo también. Y Marco, él dijo que él quería ser portero. Mi hermano César. Sí, César. César era portero. Sí, entonces ahí le dimos esa oportunidad. Con el tiempo decidió que no, que mejor era delantero. Aquí todo el pueblo usa la camiseta número 21. Todo el pueblo se pone la 21, digamos, y con Emi Ureña aquí, digamos. A mí eso me motiva mucho porque, o sea, es mi pueblo, es mi gente. Aquí es la casa de mis suegros. Aquí es donde siempre venimos cuando venimos de Vancouver, de vacaciones y así. A la comida de mamá. Ganaremos el Mundial. Se mete este gol de cabeza. Vamos, campeón. Somos dos campeones en Rusia. ¡Ya! 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 La rica venía sufriendo por tres tormentas. Entonces queríamos usar ese partido especialmente para darle felicidad a esas personas que la estaban pasando muy difícil. Minutos finales, Brian Ruiz hace que va a centrar y saltee un cabecillo. Era una explosión de felicidad en ese momento. Y veía a la afición, la gragería brincando. Conmovió a todo el país, de frontera a frontera. Kendall se convirtió una esperanza y una leyenda para nuestro país. Cuesta mucho salir con él, porque no puedes caminar, no puedes comer, no puedes nada, porque la gente lo ama. Crecimos en familias, la verdad que la mayoría, sino por ahí el 85% del país, en familias muy humildes. Entonces es un país de gente muy trabajadora, muy honesta, muy correcta. ¡Oye! ¡Pura ahí a mi amigo! Él fue el primer portero que yo tuve, digamos, en primera edición. Él ahora es entrenador de porteros. Bueno, yo a dos para Mundial. Aquí es el estadio donde Jody ya fue mi casa por muchos años. El estadio de Liga Deportiva de la Juelense. Un club muy grande en Costa Rica, mucha tradición. Bueno, yo aquí gané dos títulos de campeonato nacional y después de eso me fui para Rusia. Bonito estar acá otra vez, porque me atrae muchos recuerdos. Metí mi primer gol en primera edición y luego también metí mi primer gol en Clásicos. Fue así como el gol del gano. Entonces la gente se albió lo que empezaron a tirar bengalas a la cancha y el césped sintético se hacían llamas. Sí. Un buen muchacho siempre de que llego acá. Con un carisma, con una humildad, así como lo caracteriza a él. Muy callado fue al principio, ¿verdad? Ya poco a poco él se fue de ese movimiento. Llegó un día un compañero, se llama Julio Carvajal, y me dice, ¿Qué andan? Tengo que hacer una prueba a Zapriza. Acompáñenme, por favor, para no ir solo. Le digo, vámonos. La fue al monstruo. Y cuando llegamos a Zapriza, sale un entrenador y le dice, Hola, Julio. Entonces se me queda viendo. Y yo simplemente lo acompañé. Entonces se me queda viendo y me dice, ¿Usted patea también? Y le digo, claro. Lindos recuerdos. Chiquito. Sí. Cuando tenía ya 16, 16 años. Llegamos, hacemos un partido, ¿verdad? Contra una división menor de Zapriza también, y voy metiendo tres goles. Y me llama el entrenador, me dice, Necesitamos tus datos y los datos de tus padres, porque queremos que usted venga a jugar con nosotros. Sí, yo estaba ilusionado, estaba súper feliz, ¿verdad? Y dice, guau, cómo pasa el tiempo. Y a mi compañero cuando salgo, le digo, ¿Qué, Julio? Y me dice, no, no me dijeron nada. Eso fue como yo llegué a Zapriza. Este es el club morado. Y aquí hay un poco de toda la historia. Aquí estoy yo. Ahí está. Solo los dientes se me ven. Y empecé a jugar, a jugar ahí. Después a ascender al juvenil, así sucesivamente. Que cuando uno viene a ver los partidos, le pican los pies, como decimos, para meterse a jugar. Estaba para traer una foto de este pequeño. Ah, bueno, imagínese. Aquí me asustaba a mí cada vez con aquello. Esta cuando usted juntaba bolas. ¿Cuándo yo juntaba bolas? Este es mi hermano, él, el portero. Ahí está, porque es usted, usted. Qué buena foto esa. Está bien, esta foto. Para tomar la foto de esta. Hasta la selección, si salgo de esa foto, no me la quitaba, hasta que la tenía desteñida ya de andarle. Era rojo, sí. Se veía anaranjada, yo creo que al final. O sea, cuando era colocho, Marcos. No, pero no se lo deja Marcos 3-0, ¿qué es? No, hombre, ya no me sale eso. Tenía mucho pelo, no se lo había cortado. Nosotros muy humildes para ver todo lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Y ha sido una experiencia muy bonita. Como mamá, para mí ha sido especial. Llegué a Estados Unidos y, bueno, la dicha de tener amigos, bueno, compañeros centroamericanos. Eso me ayudó bastante para meterme en el grupo. Y mi esposa, lo que le ayudó bastante fue las otras esposas de los latinos. Ya tenían como un grupo de WhatsApp. Ahí ya hablaban antes de conocerla. El jugador latino, al estadounidense, sí le caracteriza totalmente que nosotros jugamos en la calle. O sea, las facilidades que hay en la MLS son, o sea, muchísimas. Así pasó mucho la decisión de volverme a Estados Unidos, así que muy contento por eso. Y aquí estoy disfrutando al máximo de esta experiencia. Al final, hoy en día, puedo decir que no me arrepiento. Ha sido un año maravilloso en mi vida. Al ser un país tan pequeño, más bien pienso que hay demasiados jugadores con gran talento. Y es Ronald Matarito. Dispossessed por David Guzmán. Y es Francisco Calvo. En la MLS, el ritmo es mayor, es más agresivo. Cual sea el equipo al que esté representando, siempre hay que ir fuerte porque yo estoy luchando por lo mío y por lo mío. Me llena de orgullo saber que de los cinco millones de personas que somos, soy uno de esos que pueda representar al país en algo tan significante. Y queremos ir por otra hazaña en Rusia. Pero ya sabemos el camino, ya sabemos lo que tenemos que hacer para lograrlo. No es fácil, pero no es imposible. De ojalá ir a Rusia. Quiero disfrutar, disfrutar y disfrutar.